¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo mundo revuelto. Bienvenidos y benditos seáis todos a un nuevo vídeo de esta semana sobre lo que pasa en el mundo y el mundo arde. Con primero lo último, primero lo último, arde a esta hora Perú en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, de la presidenta que ocupó el poder tras el bueno intento fallido de dar un golpe de estado de Pedro Castillo, pues hay muchas personas que protestan contra las medidas consideran autoritarias cerca de una dictadura de la nueva presidenta que se niega a cumplir lo que le pide su pueblo, que es la convocatoria adelantada de elecciones, evidentemente su renuncia, y la creación de una nueva asamblea constituyente. Arde Perú Y arde Perú, como hemos visto literalmente, un vídeo de Latina Noticias de Perú, donde también hay protestas, es en Francia, allí huelga general, la de ayer jueves, huelga general contra el gobierno de Macron por su plan para ampliar la edad de jubilación, está ahora mismo en 62 años, quiere pasarla a 64, y un Macron que ayer, en el primer día de huelga general, escapó del país, se vino a España a la cumbre con Pedro Sánchez en Barcelona, se fue de su país en un día en el que su país protestaba contra él, una postura no demasiado valiente. Pero lo cierto es que Macron no se echa para atrás, con un problema de base en París, en Francia, ya hay menos contribuyentes que pensionistas, lo cual da un saldo un tanto negativo sobre lo que puede ocurrir con el problema de las pensiones. Bueno, lo siguiente es un dato que nos retrata y que nos refleja como sociedad española, tres de cada cuatro provincias registran ya más llegadas de inmigrantes que nacimientos. La sociedad española, hoy no voy a saber leer, la sociedad española está en un proceso de transformación similar al que han vivido otros países antes y con potenciar para cambiar el mapa político, económico y cultural del país. Ese es el dato. Tres de cada cuatro provincias hay más llegada ya de inmigrantes que nacimientos de españoles de raza pura. A ese es el dato vamos a ver un poco la noticia. Básicamente lo que cuenta el artículo es que con la excepción de Andalucía, Andalucía, de la gran mayoría de Extremadura y de algunas zonas de las dos comunidades que tienen como operativo Castilla, con la práctica excepción de eso, la mayor parte de España recibe ya más inmigrantes que crea españoles. Y esto no es malo, eso quiere decir que el país está cambiando, que el país se está transformando en un país ante todo multicultural, donde hay nuevas realidades, donde hay nuevas transformaciones y donde hay una nueva fuerza de personas que vienen, que quieren hacer y construir un país mejor. Mejor. Así que ese es el dato. Y hablando de inmigración, otro dato, el de lo que sufren las personas cuando quieren venir a España. ¿Cómo es esas rutas de llegada? Porque hay personas pudientes que vienen en avión, pero hay personas que no tienen esa suerte y que necesitan migrar a España, no porque quieran robarnos el país, sino porque vienen huyendo de realidades que sin duda son mucho peores. Pues bien, ese es el informe de cómo les tratamos. Y a la pregunta de cómo les tratamos, la respuesta es mal. En solo el año 2022 hubo 2.390 víctimas intentando llegar a España. Las múltiples rutas que hay, tanto saltar una valla como ocurre en Melilla, como intentar llegar en Patera o en Cayuco, como ocurre a nuestras costas. En todas las vías de acceso para entrar a España, 2.390 fallecidos. Es un informe de la asociación Caminando Fronteras. Los meses peores fueron los de enero, los de junio y los de octubre. En junio especialmente con la tragedia migratoria que hubo en la valla de Melilla. Los recordaremos, hemos hablado de esto ya. La tragedia migratoria que implicó las muertes de muchos, decenas de migrantes, intentando llegar a España, saltando una valla y siendo duramente reprimidos, tanto por la policía marroquí como por la policía española, y con incluso avalanchas. Pues fue uno de los peores países, fue uno de los peores meses, de hecho junto a enero el que más. En cuanto a las rutas, la más mortífera sigue siendo la ruta canaria con 1784 víctimas. La ruta de las personas que intentan llegar en Cayuco o en Patera a las islas canarias sigue siendo la que más personas matan. Luego hay rutas mucho menos. La siguiente yo diría que es la ruta de Argelia con 464 víctimas, la que menos la ruta del Estrecho con 26 víctimas. Y un dato, de quienes no llegan a destino, de quienes desaparecen en el mar, 9 de cada 10 personas que desaparecen en el mar, nunca, nunca, nunca serán recuperados sus cuerpos. 9 de cada 10 personas. Un dato también de cómo es esa migración, de los que muchos piensan que vienen a robarnos nuestro pan y nuestro pedazo. Y un último dato, ¿de dónde vienen las personas que migran? Pues hasta de 25 países, empezando por Argelia y terminando por Yemen. Una zona que es muy amplia en el territorio. Y hay que aclarar algo, muchas veces las personas que migran ni siquiera llegan a España, sino que hay mucha migración interior dentro de los países de África, donde escapan de los países que están peor, de los países donde hay hambruna, donde hay guerra o donde hay enfermedad, a países donde la situación es mejor. Muchas veces la migración es interior, ni siquiera llega a España. A España llega una milésima parte de la migración que hay dentro de África. Y ahora otro dato para el cabreo. El 1% más rico acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos dos años. Es decir, quien es rico, quien es muy rico, quien es extremadamente rico, sigue siendo más rico y solo un 1% de la población tiene el doble de dinero y el doble de riqueza más que todo el resto, que todo el 99% restante. Y de hecho, esto lejos de corregirse, va a peor. Durante la última década, los superricos han acaparado uno de cada dos euros de nueva riqueza que se ha ido generando. Es decir, cada vez que crecíamos un poquito, que nos hacíamos todos un poquito más ricos, pues los superricos, ese 1% se quedaba con el 50%. Una cifra completamente desproporcionada. La fortuna de esos mil millonarios crece a un ritmo que el resto no vamos a poder ver nunca. 2.700 millones de dólares solo al día, cada día. En eso que te pasa a ti cada día, que te levantas, desayunas, trabajas, comes, si puedes, te echas una siesta, si no sigues trabajando, llegas a casa con poco tiempo para disfrutar del día, cenas, te vence el sueño y te vas a dormir. En toda esa rutina diaria, los superricos ganan 2.700 millones de dólares. Cada día. Y es un dato al que no se puede llegar tan fácilmente. Esto de este discurso de, bueno, es rico porque se lo merece y porque se lo ha ganado. Bueno, no necesariamente es así. No necesariamente ese discurso es tan cierto como nos quieren hacer creer. De hecho, es la ley del más rico. Es la ley del más rico. Las élites que cada día son más ricas y que le niegan ese acceso a la riqueza al resto de los ciudadanos. En una década de crisis para la mayoría de las poblaciones, los que ya tienen mucho siguen ganando más. Siguen ganando más. Un 1% que tiene el doble de lo que tiene el 99% restante de la humanidad. Este es el dato. Un dato de la vergüenza, el de quién tiene tanto y por qué tiene tanto y cómo ha llegado a tener tanto. Un dato de la vergüenza que se publicó en la semana en la que se ha abierto el famosísimo prestigiosísimo popularísimo Foro de Davos. El Foro Económico Mundial. Un foro prestigioso. Claro, prestigioso para las que ya tienen mucho dinero. A esto van las élites. Es probable que a ti no te cambie tu día a día. Realmente sí, porque lo que deciden al fin y al cabo te afecta a ti. Es probable que tú no te hayas enterado porque ni siquiera te lo han contado. Pero es una reunión de cómo los ricos deciden que son muy ricos que van a seguir siendo muy ricos hacen como que se conciencian por los problemas de los que no son tan ricos como ellos realmente nunca solucionan nada porque lo que consiste es seguir manteniendo año a año sus privilegios. Pero en ese juego macabro, morboso y un tanto vergonzoso siguen entrando cada año los países los gobiernos públicos que están supeditados a los poderes de las grandes multinacionales que mandan más incluso que ellos. Y en este juego macabro este año hemos tenido dos ganadores. Los dos ganadores son primero el presidente Volodymyr Zelensky el presidente del invadido país ucraniano esto es lo que pasa todos quieren estar con el hombre de moda y este año el hombre de moda es él así que nadie quiere quedarse fuera de la foto con Zelensky para demostrar nadie sabe bien qué para demostrar nadie sabe bien qué bueno sí para hacer negocios algún día cuando acabe esta guerra esperemos que dentro de poco habrá que reconstruir Ucrania un país que está demolido por tanto bombardeo por tanta barbarie algún día habrá que reconstruir Ucrania nadie se quiere quedar fuera de la foto por si esto pasa pronto y oh sorpresa hay que adjudicar quién se va a hacer cargo de reconstruir Ucrania y eso son millones de dólares muchos millones de dólares muy jugosos para que veamos todo es un gran negocio y en este juego en este bonito 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 juego hay un segundo ganador o sorpresa el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez España ha causado buenas sensaciones por lo que ellos llaman el milagro económico incluso el propio presidente del foro de Davos le ha dado la enhorabuena a Pedro Sánchez un presidente del foro de Davos que no está precisamente con grandes temerosos de que sea precisamente comunista no es precisamente comunista pero bueno baño de masas del gobierno español lo vamos a ver baño de masas en un foro en el que bueno a ver si todos los capitalistas y todos los mil millonarios te dan la enhorabuena oye igual no sé si es tan bueno sobre todo cuando aquí hay mucha gente que pasa mucha hambre hay mucha gente que está sin luz hay mucha gente que no tiene derecho a lo más básico como una vivienda digna como unos alimentos básicos hay mucha gente que no tiene derecho a esto entonces cuando los muy ricos te dan la enhorabuena por lo bien que lo estás haciendo si no quieres entrar en ese juego igual deberías preguntarte por qué me dan la enhorabuena pero bueno Pedro Sánchez baño de masas en centavos en la enhorabuena en la enhorabuena en la enhorabuena la enhorabuena la enhorabuena la enhorabuena 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 la 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 enhorabuena para poder ayudar a la educa para sus hijos la enhorabuena la enhorabuena la enhorabuena la enhorabuena sigue creciendo y las multinacionales siguen incrementando sus beneficios incluso en la enhorabuena de otros ¿Cómo podemos pedir a nuestros ciudadanos que se pongan con la inflación un poco más cuando algunas grandes empresas paguen cero taxas gracias al paradiso fiscal y a las reglas internacionales que permitimos existir? Me quedan dos cositas, pero me quedan dos cositas que tienen que ser breves ya porque se me va del tiempo La primera, en Argentina un caso de discriminación de presunta discriminación de momento Un programa de citas en una de las más populares televisiones, Flechazo Amor Oculto, del canal El 9 de Argentina Bueno, pues el presentador Franco Torquia ha denunciado que a él le han discriminado, se considera despedido del programa Básicamente por esto Él era el presentador del programa, es una especie de first date, para que nos entendamos Porque él considera que hay una política discriminatoria por parte del canal Donde solo puede haber parejas que sean cis heterosexuales Es decir, que sean del género binario y que además tengan una orientación sexual Y tiro No puede haber homosexuales, no puede haber personas del colectivo trans No puede haber personas que sean no binarias No puede haber eso que tanto nos luchamos por conseguir Que es la igualdad Pues bien, lo van a llevar a los tribunales Si en la Argentina no les da la razón Tribunales internacionales Un caso muy polémico, tenía ganas de haberlo hablado la semana pasada También se me fue el tiempo, no quería dejar de mencionarlo Aplauso para Franco Torquia Mucha suerte en el caso Veremos a ver lo que ocurre Porque todo parece que es un caso Plagrante de discriminación Esta semana especialmente nos hemos enamorado todo de ChatGPT Que es una aplicación muy guay, muy chula De inteligencia artificial Donde tú le escribes algo, le preguntas algo y te responde Como si fuera es una enciclopedia Tiene algunos fallitos, como es lógico Porque es una tecnología que está siempre aprobada Pero oye, parece que es el futuro O ya ni siquiera el futuro, el presente Pues bien, todo esto está cimentado Oh, sorpresa, oh, qué maravilla Oh, qué raro en el mundo capitalista Sobre la base de la esclavitud O de por lo menos Las condiciones no muy buenas La revista Time ha accedido a conocer Cómo se ha desarrollado esta aplicación Este ChatGPT Y para eliminar los sesgos Que ya tenía su predecesor De contenido sexista Contenido violento Contenido racista Porque todo esto es un algoritmo Que si tú lo alimentas con sesgos Con los sesgos que tenemos los ciudadanos Te coge los sesgos que tienen los ciudadanos Pues para evitar todo eso Se le ha pagado a trabajadores de Kenia La modesta cifra de menos de 2 dólares por hora Menos de 1 euro por hora Para Para Que trabajen y eliminen ese lenguaje tóxico Trabajando jornadas maratonianas Jornadas maratonianas Les ha dado igual Les ha dado igual Pero bueno Así que Como siempre Todo lo que tú tienes Está cimentado Sobre la base De quien no tiene tanta suerte como tú Y es explotado Enhorabuena Esto es el mundo que tenemos El móvil Un móvil Está hecho sobre una guerra del coltán Por ejemplo Así que Tranquilamente Tranquilamente Otra aplicación Construida Pasándose los derechos De la gente Por el forro Enhorabuena Y hasta aquí Este mundo revuelto de hoy Si te ha gustado Por arriba Las redes sociales Por abajo Suscríbete Activa las notificaciones Chin chin Cada viernes Se resume de lo que pasa En el mundo Chao chao Chao